Tornamesas de última generación para escuchar los discos de la vieja guardia en 78 revoluciones por minuto, acompañado de un buen mezclador Gemini y un amplificador al igual Gemini. Escuchen. Esta noche te doy mi despedida Hoy que debo alejarme de tu lado Voy a buscar el consuelo de mi vida Ya que solo por ti soy desgraciado Ya que solo por ti soy desgraciado Sé que dices que no puede dejarte Que un brillado a tu lado me hace ver Pero ahora mujer voy a mostrarte Que contigo jamás he de volver Que contigo jamás he de volver Música No se humilla jamás a una mujer, olvidaré hasta tu falso nombre Y en vez de amarte te voy a aborrecer, en vez de amarte te voy a aborrecer Sé que dices que no podré dejarte, que humillado a tu lado me has de ver Pero ahora mujer voy a mostrarte, que contigo jamás he de volver Que contigo jamás he de volver